Cuando estoy contigo mi cielo azul Ilumina mi vida con tu luz Quiero que seas tú Porque me enloquece el brillo de tu mirada Si yo no te tengo no me queda nada Quiero despertarme a ver la luz de tu cara Quiero que seas tú ¿Qué será lo que tiene Leire? Que me vuelve loco Esa flamenca a mí me está matando Poquita a poco ¿Qué será lo que tiene Leire? Que me vuelve loco Esa flamenca a mí me está matando Poquita a poco Me enamoré, me enamoré, me enamoré de ti Me enamoré Me enamoré, me enamoré, me enamoré de ti Me enamoré Y si te quedas te prometo mi vida entera Y en primavera que salga el soport donde quiera Y es que tú me tienes Cuando te conviene No juegues con mi amor Te pido por favor que sé que tú me quieres ¿Qué será lo que tiene Leire? Que me vuelve loco Esa flamenca a mí me está matando Poquita a poco ¿Qué será lo que tiene Leire? Que me vuelve loco Esa flamenca a mí me está matando Poquita a poco Me enamoré, me enamoré, me enamoré de ti Me enamoré, me enamoré, me enamoré de ti Me enamoré Yo lo que quiero saber Si me piensas como antes Como ha dejado de querer Y te fuiste con tu amante Porque me enloquece el brillo de tu mirada Si yo no te tengo no me queda nada Quiero despertarme a ver la luz de tu cara Quiero que seas tú ¿Qué será lo que tiene Leire? Que me vuelve loco Esa flamenca a mí me está matando Poquita a poco ¿Qué será lo que tiene Leire? Que me vuelve loco Esa flamenca a mí me está matando Poquita a poco Yo lo que quiero saber Si me piensas como antes Como ha dejado de querer Y te fuiste con tu amante Y te fuiste con tu amante Y te fuiste con tu amante